año y medio en sábado gigante así es wow, estuviste en premio no nuestro no, pero voy a estar vas a estar voy a estar me comentabas una anécdota de que tuviste la oportunidad de conocer a Gloria Trevi en persona así es y como te parece, como es Gloria? estuvimos en el aire cuando la conocí en serio? estabas en las nubes? ajá, ay, que picarón te digo, eso no se roba se hereda, me cae estamos en el aire de tu lado ay, recordito tú vas a hacer de los que a las muchachonas las vas a hacer subir a las nubes y de repente no te encargas y le cantaste la melodía Divino Amor que es para las mamás, verdad? así es, le canté el tema del Divino Amor ya la tenía acá llorando que padre mi amor, de verdad y tú no eres de las personas que de repente escriben un diario, que de repente todas las anécdotas que van día con día las vas plasmando en una hoja de papel si, así es sabes por qué ha de ser una experiencia muy padre, imagínate hacer un recuento, no? de las personas con las que este medio te ha dado la oportunidad de conocer o de que ellos te conozcan a ti toda la gente muy bonita yo estaba muy emocionada y yo dije, no, Ricardito pasa acá con Dayane puro cotorreo o sea, una experiencia muy, muy padre corazón te deseo de todo corazón, Ricardito con toda la humildad que hay en el ser de una servidora que te vaya como te ha ido hasta el día de hoy y más mucho más éxito gracias lo que sí te voy a pedir es que jamás pierdas tu esencia ok? y que nunca dejes de ser ese angelito porque tienes esa vibra esa buena vibra te deseo de todo corazón el mayor de los éxitos mi amor y que Dios te bendiga en tu carrera ok? gracias, gracias gracias por haber estado aquí en los estudios de puro cotorreo pues mira Dayane Martínez la verdad señora es una experiencia muy, muy padre y de verdad los sueños se cumplen los sueños se cumplen yo les voy a decir algo siempre agárrense de la mano de la gente que los quiere la gente que lo que les va a decir es para su beneficio quien más que nuestros papás verdad? Maxime en esta vida que está un poquito así tan atrabancadona imagínense nada más que mejor que llevar una carrera en el mundo de la música agarradito de su papá y de su mamá que acá están con él acuerpándolo así que Ricardito Paz en las instalaciones de puro cotorreo y esperemos que vea y sea parte de algún evento aquí en el Alto Desierto y que todos ustedes puedan disfrutar de su música en algún evento que se dé a conocer aquí en el Alto Desierto y que sea parte la verdad que tiene que la verdad